De la faña vieja de los reyes moros os traigo recuerdos en una canción que huele a clavales y a tarde de toro que sabe a románto de menta y limón Sevilla me dijo Lola, dile al pueblo americano que están dentro de mí Madre me habló de quererte lo mismito que a un hermano como queremos a ti Ay España, España mía, te llevo en el pensamiento Con una rosa encendida abierta todos los vientos Si de cerca te quería, de lejos te quise más, de lejos te quise más Ay España de mi vida, ni de noche ni de día, de ti me puse a olvidar La penada ausencia cantando se pasa y tengo que darle mil gracias a Dios Que allí me encontraba, igual que en mi casa, porque hablan la gente lo mismo que yo A mí uno me dijo Lola, me tiene loco perdido, ¿por qué no seré calé? Y me lo dijo de un modo como lo dicen los míos en mi tierra Ay España, España mía, te llevo en el pensamiento Con una rosa encendida abierta todos los vientos Si de cerca te quería, de lejos te quise más, de lejos te quise más Ay España de mi vida, ni de noche ni de día, de ti me puse a olvidar Si de cerca te quería, de lejos te quise más, de lejos te quise más Ay España de mi vida, ni de noche ni de día, de ti me puse a olvidar Ay España de mi vida, ni de noche ni de día